A pesar de que la Autoridad Metropolitana del Transporte, AMET, tomó la medida hace varias semanas de sacar de las principales intersecciones de la capital a los denominados limpiavidrios y vendedores ambulantes que hacían pasar malos ratos a conductores, estos aún siguen en los semáforos, por lo que los choferes muestran su descontento. ¿Están vendiendo igual y limpiando vidrios? Sí, lo he visto. Los limpiavidrios se han controlado un poquito más, porque uno lo ve con más timidez, pero siguen. Bueno, yo de ahora mismo no le he visto nada. ¿Siguen iguales? Ellos siguen iguales, sí. Diego Pesqueira, vocero de la AMET, dice que los limpiavidrios y vendedores aprovechan las horas en que los agentes de tránsito ya no están en las calles. En determinadas horas ya hemos detectado que se trasladan de una esquina o una intersección a otra, principalmente luego de las nueve de la noche, cuando el grueso de nuestro personal se ha retirado. Sin embargo, los vendedores que arropan las vías dicen no estar de acuerdo con dicha medida, porque de esa forma es como se gana la comida de sus hijos. Sí, ellos estaban de primero cuando comenzaron a tomar medidas con todo el mundo, vendedores y todo el mundo, pero después ellos a nosotros nos dieron banda y a los limpiavidrios que ellos no quieren. Eso es gente que limpia en brindios, que eso no es el problema. Nosotros somos vendedores tranquilos, porque nosotros no le hacemos bulla a nadie. José González, quien fuera a limpiavidrios y hoy se dedica a vender en las avenidas, se queja amargamente de la forma en que la AMET ha dispuesto a sacarlo de las calles. A ver que esa gente se está azotando, mi hermano, mira, yo ahora mismo, mira, yo lo que limpié a vidrios, yo tengo cuatro niños que mantener, mi hermano, y yo no halló cómo mantenerlo, porque es que he comprado esto, y yo no halló a quién venderle porque no haya a quién venderle, mi hermano. De su lado, la Autoridad Metropolitana del Transporte hace un llamado a la población a tener paciencia. Nuestro rol es seguir controlando. Nosotros hemos dado garantía de que seremos persistentes y cumpliremos con esta promesa hecha a toda la ciudadanía, más que es una acción que ha recibido un respaldo del 100% de toda la sociedad dominicana. Nosotros sabemos que estos jóvenes con frecuencia agreden principalmente a las damas que utilizan las vías, y esto no lo vamos a permitir. A pesar de la medida tomada por la Autoridad Metropolitana del Transporte, AMET, los vendedores y limpiavidrios continúan en las intercesiones de la capital. Sin embargo, la AMET pide paciencia a la población, puesto que están trabajando para disminuir en su mínima expresión que continúen en las calles. Para Objetivo 5, Richard Rodríguez.